¡Hola a todos! Y bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, espero que estéis genial, como siempre, y el vídeo de hoy es un vídeo de esos que tanto os gusta, porque os voy a enseñar un montón de material escolar. Antes de empezar, quiero deciros que este vídeo es en colaboración con 20.000 productos, que es una página online de material escolar, y la verdad es que a mí me gusta mucho porque los envíos son en 48 horas, y por ejemplo, tienen unos precios súper, súper, súper buenos. Pero eso sí, los precios están sin IVA. Una vez lo añades al carrito, entonces se te suma el IVA y puedes ver el precio final. Y lo mejor de todo es que me han dejado un código de descuento que os voy a dejar por aquí en la pantalla para vosotros, por si queréis cogeros alguna de estas cosas en su web, que podáis hacerlo con un descuentillo. Y por último, antes de empezar ya con el vídeo, quiero deciros también que los links de todo van a estar en la caja de descripción. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más porque la verdad es que esta vez he intentado cogerme cosas muy útiles y también diferentes, porque sabéis que yo, conforme voy aumentando el número de años que llevo siendo estudiante, intento integrar mejoras en mi día a día o cosas que creo que me van a facilitar el estudio y la vida en general. Entonces, por eso he encontrado algunas que quiero compartir con vosotros. Lo primero que os quiero enseñar que me he pedido es esto, un Tipex. Un Tipex normal y corriente, pero me he cogido este por dos razones. Yo siempre funcionaba con Tipex líquido, pero ahora que estoy haciendo más apuntes impresos, como son tan limpios, no me gusta utilizar el líquido. Prefiero que me quede todo como mucho más limpio y aparte con este puedo escribir al instante. Yo me acuerdo que cuando era pequeña siempre en el colegio me decían que no podía utilizar Tipex líquido, que si quería utilizar alguno tenía que ser este y a mí me daba mucha rabia. Y tal vez por eso me he emperrado tanto con el líquido. Pero bueno, realmente creo que es bastante más práctico este y por eso he decidido cogérmelo. Y además, este en concreto me gusta porque al ser tan alargado y no tan gordo como los normales, vaya, creo que me irá mucho más cómodo para llevarlo en el estuche. Otra cosilla que me he cogido son dos colores de rotuladores Edding. Sabéis que últimamente me estoy aficionando bastante y me estoy haciendo casi con toda la colección, aunque la voy haciendo poquito a poquito. Y me he cogido este, que es el azul metalizado, que en metalizado ya tenía el dorado, el plateado y el morado. Y me apetecía tener este porque la verdad es que el azul es un color que utilizo muchísimo y al ser metalizado le da como un toque súper guay a los apuntes. Y luego, por otro lado, me he cogido este, que es el naranja normal, porque la última vez que me compré un naranja de Edding me equivoqué y me lo pillé neón y ese no me gusta. Entonces me he cogido este, que es el color normal naranja. Luego también me he cogido esto, un pendrive. Sabéis que es súper importante tener uno para no perder los apuntes del curso. Y yo me he cogido este de 64 GB, que además estaba súper bien de precio, creo que costaba unos 8 o 9 euros, que para un pendrive de 64 GB es muy buen precio. Y este lo quiero utilizar para meter absolutamente todas las cosas de la universidad. Creo que me va a ir muy bien. Y además, como tiene esto, más o menos, esto me gusta porque ayuda a proteger la parte que se inserta en el ordenador y así no se echa a perder tan pronto. Entonces, una cosa muy importante que os quiero compartir sobre los pendrives, que me lo dijo el otro día mi padre, es que se ve que los pendrives tienen una vida media útil. Yo esto no tenía ni idea, ¿vale? Y que pasaron un tiempo, pues mueren. Y si mueren, no puedes recuperar lo que había dentro. Entonces, por eso está bien que de tanto en tanto, en plan, pues cada 10 años, cambiéis todo lo que tenéis de un pendrive viejo a un pendrive nuevo. Porque claro, yo por ejemplo tengo todas las cosas de la universidad, todas las fotos, todo lo tengo en pendrives organizado. Y imaginaos que yo qué sé, pasan 5 años más y ese pendrive muere y yo pierdo lo de dentro. Bueno, imaginaos, vaya. Pues eso, para que no os pase a vosotros, tener siempre a mano algún pendrive. Ahora os voy a enseñar lo que me hace más ilusión de todo el haul y es esto. Vale, esto es una ovejita toda imantada que venía con 30 clips. Entonces, esto me lo quiero poner en el escritorio, que bueno, sabéis que dentro de poquito, de bastante poquito, con suerte en apenas dos meses ya tendré mi habitación llena, porque sigue vacía. Y esto es una de las cosas que quiero poner en mi escritorio, porque me parece monísima. Hay que miradla, es toda negra, normal, pero es que no solo es monísima, sino que además me parece súper útil para guardar todos los clips. Así que eso, esto me ha encantado, la verdad. Seguimos para bingo. Lo siguiente que me cogí fueron estos post-its. Y estos post-its son diferentes a los que me suelo coger. La diferencia es que, primero, aunque aquí se ve amarillo y realmente es amarillo, es un amarillo muy, muy, muy clarito. Entonces, por eso me gustó, porque creo que me agobiaría menos a la hora de estudiar, porque yo soy de pocos colores, ¿sabéis? De cada asignatura solo un color. Y al tener el amarillo, entonces, poner encima de los post-its amarillos más colores o subrayar y tal, como que me agobiaba un poco. Entonces, estos que son de un amarillo, pero muy, muy, muy clarito, creo que me van a ir súper bien. Y además lo mejor es que es un pack de 400. Entonces esto, yo espero que estos me duren todo el curso. Otra cosa que me cogí y me va muy bien, por si a veces necesito llevar fichas sueltas, ahora que estamos haciendo un montón de casos clínicos, me gusta imprimírmelos y tenerlos todos bien y que no se me echen a perder por llevarlos en la mochila sueltos. Entonces, me pillé estas carpetitas de plástico para meter, pues eso, ya os digo, todos los folios sueltos que quiera llevar yo hacia la universidad. O también, si algún día no tengo papel y le pido a alguno a alguien y me lo quiero llevar luego para casa en mis apuntes, pues para meterlo aquí. Me parecen súper cómodos, esto no ocupa nada, no pesa nada. Y llevar uno siempre en la mochila me parece genial. Vale, y lo siguiente que os voy a enseñar es como el sumum del material escolar. Yo soy muy fan de los subrayadores, pero es verdad que siempre he utilizado los subrayadores pastel. Antes de que existieran los pastel no utilizaba subrayadores porque iba con el libro y simplemente estudiaba directamente del libro sin subrayar ni nada. Pero desde que existen los pastel son los que utilizo siempre. Y sabéis que para mí cada asignatura tiene un color. Entonces, pues por ejemplo, si es una palabra muy importante, la subrayo con el color. Y tal vez si es un número, que tengo que recordar, le hago una marca por debajo con uno de los rotuladores Edding del mismo color. Pero ¿qué pasa? Es como que se me han acabado un poco las ideas y a veces quiero remarcar cosas que son importantes pero de forma un poquito diferente. Y por eso me he cogido esto. Esta maravilla que además son todos los colores que existen de esta vilo. Los 15 subrayadores que hay y lo mejor de todo es que este pack te viene con un soporte negro súper básico que me gustaría también ponerme en la mesa y dejarlo pues así de decoración con todos los subrayadores. Entonces estos me los dejaría siempre en casa y luego en el estuche pues tengo un pack de los pastel que me llevaría por si acaso los necesitase algún día por ir a la biblioteca o así que no me quedase si no pudiese hacer nada. Pero bueno, en principio esto sería para utilizarlos en casa. ¿Y por qué os he contado todo el rollo de los colores de antes de que cada asignatura es un color? Porque aquí por ejemplo, si os fijáis, tengo tres verdes. Entonces teniendo tres verdes esto me da mucho más juego y que mi asignatura que es toda de color verde puedo utilizar tres verdes diferentes y así le doy un poco más de vida pero sin sobrepasarme de color. Por eso me encantó esto y bueno, aparte del soporte es que me parece mono, o sea me parece monísimo para dejármelo de decoración encima de la mesa. Las últimas dos cositas que os quiero enseñar también son cosas muy importantes. Como ya sabéis y si no sabéis os voy a dejar el vídeo por aquí de cómo me organizo yo o qué método de estudio estoy utilizando últimamente bueno, el curso pasado y que en principio voy a volver a utilizar este año pues estoy haciendo apuntes básicamente impresos. Entonces muchas veces me cuesta mucho diferenciar los temas en todo el taco de apuntes que me imprimo y por eso creo que estas cosillas son muy importantes. En este caso vienen 50 de color azul y son como unos mini post-its pero que son como para marcar las páginas entonces en la zona azul tú puedes escribir y me escribiría allí el nombre o el número porque es bastante pequeñito el número del tema y así me serviría para ir muchísimo más rápido y tenerlo como todo un poquito más organizado. Y esto está en muchísimos colores, o sea si quisiera ponerme tiquismiquis podría haber cogido uno por cada color de asignatura pero bueno esto es una cosa que ya sí que me da un poquito más igual, los puedo poner todos azules y ya está. Y la última cosa que me cogí fueron estos bolis big, que bueno venían un pack de 5 aunque aquí solo tengo 4 ahora porque el quinto ya lo he metido en el estuche. Y estos la verdad es que yo no los he probado nunca, bueno ahora, que ahora os cuento. Pero antes de pedírmelos esta vez no los había probado nunca, sí que sabía que existían pero no me atrevía porque a mí el big clásico normal de toda la vida siempre me ha funcionado muy bien y estaba muy contenta. Pero ¿qué pasa? Como os digo que los apuntes ahora al tenerlos impresos están como tan limpios tan fino todo y por eso no quiero ni poner tipex líquido ni nada este boli por si acaso algún día tengo que hacer anotaciones en los apuntes impresos de algo que se me haya olvidado o de algo que hayan añadido o lo que sea estos me los pedí porque la punta es muchísimo más fina. No sé si podéis realmente mirarlo pero voy a coger el otro para que lo podáis comparar. Vale, mirad. Creo que ahí sí que más o menos se puede apreciar bien que la punta del naranja es bastante más fina. No me acuerdo del número concreto que es y no lo pone pero el boli en sí se llama Orange Fine Blue. Entonces son bolis de color azul como os habéis podido imaginar por el tape y eso, lo que me gusta es que son muy 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 finos. O sea, escriben súper 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 delgadito, súper finito, el trazo es súper limpio y por eso creo que los voy a utilizar para hacer anotaciones ya en mis apuntes impresos. Y nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el haul y como siempre nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!